Y nuevamente, los tigres de Taraponto Así pegado, en el teclado Y nuevamente, los tigres de Taraponto Y nuevamente, los tigres de Taraponto Y nuevamente, los tigres de Taraponto ¡Gracias! 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 ¡Tú también va Carlos! Me gusta el pelachito Me gusta Perico Me gustan los tigres Tu rimos también Me gusta el pelachito Me gusta Perico Me gustan los tigres Tu rimos también Y para los agüepitos faraneros Para el popular brillante, Pedro García Neves, en el cielo Y con los tigres de Tarapoco Salten sus parejas, abuelitos faraneros Salten sus parejas, abuelitos faraneros Salten, campi, baile, abuelitos faraneros Salten, campi, baile, abuelitos faraneros Salten sus parejas, abuelitos faraneros Salten, campi, baile, abuelitos faraneros Salten, campi, baile, abuelitos faraneros Eso Arriba, 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 arriba ¡Diablo del monte! Al llegar a mi chacrita, encontré a mi mamita Muy triste y sollozando Que me dio tanta fe Cuando yo le preguntaba Ella me contestaba Ay, pito, se robaron De la mano de mi mamita Ese oso tan pequeño Que es el diablo del loco Ya tu chico Ya ya que lo conoce Y mi celo Ese oso tan pequeño Que es el diablo del loco Ya tu chico Ya ya que lo conoce Y mi celo Dale, penachito Dale, dale Al llegar a mi chacrita Al llegar a mi chacrita, encontré a mi mamita Muy triste y sollozando Que me dio tanta fe Cuando yo le preguntaba Ella me contestaba Ay, pito, se robaron De la mano de mi mamita Ese oso tan pequeño Que es el diablo del loco Ya tu chico Ya ya que lo conoce Y mi celo Ese oso tan pequeño Que es el diablo del loco Ya tu chico Ya ya que lo conoce Y mi celo Un chico Con los cigares de Taraponto Vamos a bucarla O vamos a la campiña A la familia Martares Cárdenas Salta, aguanta y baila Con pasión y con amor Sufre, llora y grita Por lo que siempre te di Con este rito de los tigres Me recordarás Que vi tu amor, tu hombre Y tu amante una vez Porque así lo mundo yo Siempre lo recordarás De este rito de cumbión Que los tigres tocarán Porque así lo mundo yo Siempre lo recordarás De este rito de cumbión Que los tigres tocarán No llores, no llores, no llores No llores, no llores, mi hijo Salta, aguanta y baila Con pasión y con amor Sufre, llora y grita Por lo que siempre te di Con este rito de cumbión Con este rito de los tigres Me recordarás Que vi tu amor, tu hombre Y tu amante una vez Porque así lo mundo yo Siempre lo recordarás De este rito de cumbión Que los tigres tocarán Porque así lo mundo yo Siempre lo recordarás De este rito de cumbión De este rito de cumbión Los tigres de Tarapoto Salta, aguanta y baila Con pasión y con amor Sufre, llora y grita Por lo que siempre te di Con este rito de cumbión Con este rito de cumbión Me recordarás Que vi tu amor, tu hombre Y tu amante una vez Porque así lo mundo yo Siempre lo recordarás De este rito de cumbión Que los tigres tocarán Que los tigres tocarán Porque así lo mundo yo Siempre lo recordarás De este rito de cumbión Que los tigres tocarán Porque así lo mundo yo Porque así lo mundo yo Siempre lo recordarás De este rito de cumbión Que los tigres tocarán Porque así lo mundo yo Siempre lo recordarás De este rito de cumbión